moderna unidad para brindar asistencia en todo tipo de incendios desastres naturales recibió el cuerpo de bomberos de la paz así nos da a conocer el teniente efectivo mauro dubón quien está muy satisfecho con esta donación por parte de amigos de los eeuu primeramente con dios verdad por habernos permitido recibir esta esta donación que el día viernes pues va a ser oficialmente entregada en la central de bomberos en la ciudad de teguz y galpa a los altos mandos y posteriormente entregada a nosotros pero ya estamos haciendo uso de ella estamos conociéndola practicándola para realizar algún tipo de trabajo déjeme decirle que cuenta con equipo para poder extinguir algunos incendios de 2 3 hasta 4 pisos también para poder extinguir incendios en cisternas con el combustible ya sea gasolina está donando pues los amigos de honduras compassion farmer verdad a través de el programa delton también soto cano del comando sur verdad que es un esfuerzo de muchas personas verdad y bienes a través de ese aeropuerto como una ayuda humanitaria pero quien hizo la gestión los bomberos norteamericanos de mérida verdad y también honduras compassion palme que es el que cortina toda la parte de la donación verdad tenemos personal de ellos están entrenándonos y realizando y compartiendo verdad con cada uno de ellos algunas experiencias esta cabecera departamental la paz este fue un reporte de su corresponsal gilberto gálvez porque cuando de noticias se trata canal 6 es primero